Bueno, no puedo hablar de verdad, no puedo hablar de todo el niño con elaffecimiento de la violencia. Se cree que así como su Aldo, con la violencia de la violencia, no hago nada de la violencia, así como sé, no hago nada de la violencia, sino que puedo hablar de todas las violencia, eso es lo mejor, yo no lo puedo hablar de todos los otros problemas, yo no he estado pensando que yo no tengo nada, ...y si pero uno tiene una idea de la vida que haga, ...es hija, ... ...que lo sea, , ...que lo harás, ... ...teleje a un tema que te llamas y me refiero a personas, ...pero no puedo hablar, ...que es para el de las personas, ...pero ya hay cualquiera de las personas, ...pero es para que... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video